Exactamente, se está realizando un operativo orientado a los taxis, para el control sanitario de taxis, que salió hace poco la normativa. Así que bueno, se ha trabajado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conjuntamente con el Tránsito y la Policía Municipal, el control de todos los taxis de la ciudad dentro de todo el éxito. Bueno, hemos designado en estos momentos, se está haciendo en la Plaza Independencia, vamos a enfocarnos también en las periferias de la ciudad. A partir de hoy lunes, y se va a hacer durante toda la semana y todas las semanas siguientes, más que un control, es una concientización. Los puntos más importantes son el uso de barbijo, distanciamiento dentro del auto, elementos sanitizantes como alcohol, libre de trazabilidad.